La calle San Nicolás Tenemos en esta calle impresionantes casas, como la de Mugarrieta o la de Acelga en el número 8. Fue esta la casa natal en el siglo XVI de Juan de Acelga, autor del primer tratado de sastrería publicado en El Mundo en 1580. Antiguamente se encontraba aquí la carpintería Sagarzazu, hoy desaparecida. En la esquina con la calle Juan de la Borda estaba, a principios del siglo XX, la primera funeraria de Ondarribia, de Francisco Piñeiro. En ella se producía una peculiar estampa. La mujer que trabajaba para la funeraria salía, cada vez que los servicios eran requeridos, vestida de riguroso luto y portando en la cabeza el ataúd a un vacío, en dirección al hogar donde se encontrase el fallecido. Unos pasos más adelante nos encontraremos con la casa Eguiluz, o de Doña Juana la Loca, por haber pernoctado en ella a la reina con Felipe el Hermoso en 1502. Es de estilo renacentista, con fachada de sillares almohadillados y escudo bajo dosel triangular cuartelado, con la leyenda de las órdenes de Fuenmayor.